Me dices que te alejas, que con pena me dejas y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste, todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó y que todas las noches tu amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume y tu calor y una pena muy grande en mi corazón Me dices que te alejas, que con pena me dejas y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste, todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó y que todas las noches tu amor te dio Ve, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume y tu calor y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó y que te amó y que te amó y que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ve, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume y tu calor y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó y que todas las noches tu amor te dio Ve, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume y tu calor y una pena muy grande en mi corazón ¡Qué mal me pagaste! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!